Buenas España, otra vez aquí una vez más, aunque no me leáis, ni me leáis ninguna vez por Youtube, esos 7 suscriptores que tengo, oro puro, si es que me veis, si es que me seguís, porque lo dudo, no dejáis ni un solo comentario, tendréis vida propia, no sois jugadores de WoW o algo, cosa que me sorprende, pero bueno, comentaros que esta vez estoy usando un micrófono más cercano, el micrófono sin estar, prueba a tope, que se le va a hacer, proporcionado por mi mujer, y no mucha cosa hoy, he estado renovando papeles del coche, el dolor de muela sigue ahí, aunque no haya muela, y estoy yendo con mi suegro al campo, a mover piedras, a ponerle casas a los patos, esos patos que buenos, bueno, bueno, es lo que tiene, los patos molan, tiene ahí también perros, gallinas, caballos, parece el Long Long Ranch de Zelda Ocarina of Time, está muy bonito, a estas horas de la vida estoy escuchando descojonarse a mi cuñada desde la sala, se lo oye más que a mí seguramente, y que deciros, no sé por qué demonios no me dejáis comentarios, no sé si es que no me veis, si es que no soy suficientemente gracioso, si es que no se me entiende ya al hablar, me deprime un poco, la verdad, me dan ganas de dejar de hacer los vídeos, pero bueno, seguiré dándonos la hamburguesa, para la semana que viene puede que tengas suerte y empiece un trabajo, o sea que para la semana que viene lo mismo se reducen los vídeos, que tampoco os importaría mucho, la verdad, pues no hacéis ni puto caso, nada, ni los familiares, ¿para qué? a vídeo, a vídeo, decía mi mujer, sí, sí, ya, ya, qué más, no sé si será por la sección de regalos, que os da mucha envidia, o si es que os morís de asco y queréis enviarme vuestros propios regalos para que los comente, ¿qué será? Pues decídmelo, coño, en un par de huevos, dejad comentarios, a ver el que os hace gracia, a ver el que no, y así llevaré el programa, con apoyos, cabrones, no hacéis nada más, hombre, porque sí que he tenido preparado para hoy, era enseñaros la Bundeswain Color, que me compró mi mujer por internet, me regaló, vamos, muy bonita, de motivo de Final Fantasy II, se limpió un poco la pantalla, tampoco llena de mierda, ya tenéis, lo que le cuelga es un motivo decorativo, bueno, es Final Fantasy II, el motivo decorativo es la rosa salvaje, de Cecil, también tengo por aquí, el Densha Deco, ahí tenéis, rarísimo, me gustan los trenes, Link Noctis llegó a hacer un chiste con Ralph, de que era yo muy chuchuchuli, de donde lo sacarían, muy capullo, a saber, ya está la caja, bueno, como siempre, los vídeos jodiendo el vídeo, ahí tenéis, por otro lado, encantador, todo japonés, esta mujer no entiende, que yo no entiendo el japonés, que el euskera se vea parecido, pero no es lo mismo, ahí, quitando los brillos, ahí está, ahí está la caja de Final Fantasy, ahí va la consola, metida, está súper chulo, aunque la consola ya casi no la uso, por motivos obvios, los juegos están en japonés, no entiendo nada, y solo tengo dos, el Final, como es un juego de rol, no puedo tirar más para adelante, a menos que me debaje una guía, que no me salen los huevos, y el Densha Deco me lo he pasado 50.000 millones de veces, porque es facilísimo de jugar, una vez que coges el truco, ¿qué va a hacer? ¿Qué más comentaros en este vídeo? Me parece que va a ser corto, porque me lío haceros vídeos de 15, 16 minutos, o 17, y no hacéis ni puto caso, chalcha. Bueno, el otro día estuve viendo en YouTube un vídeo, el otro día ayer, para más reseña, de He-Man, cantando, una canción muy bonita, muy gay, muy sana, para los que opinéis que gay es el sinónimo de homosexual, estáis equivocados, el inglés antiguo demuestra que la palabra gay quiere decir festivo, jovial, alegre, o sea, que es un vídeo muy alegre, jovial o festivo, y me encanta, eran unas risas, también estoy viendo un vídeo de Alabama 3, está muy chulo, con la canción esa mafiosa, de los Simpsons, me encanta, os lo puse por Facebook para que lo mirarais, seguramente no habéis hecho ni puto caso, el único que más o menos fue el link notice, que le dio a me gusta, y poco más, no te creas que la gente se te iba a comentar, y nada, ¿será que estoy empezando? Y tropezándome con mis propias palabras, para que veáis, os enseñaría los posters y toda la mierda que hay por aquí, pero es que estoy de una puta mierda de webcam, bueno, una puta mierda, es profesional, es de mi mujer, como no, que no tengo nada mío, de casa si todo forma parte de tu mujer, todo está ella, y bueno, podría grabar con una bonita cámara JVD, o podría hacer lo mismo, con una Samsung, que tenemos aquí también, con un trípode, bastante guay, y os grabaría más tonterías, pero no me sale de los huevos, porque como no os da por ver los vídeos, pues mira, el día que veáis los vídeos, me dejaréis comentarios y me diréis, hey tú, capullo, grábate con las cámaras buenas, y nos enseñas como es el centro comando, alias habitación, que está lleno de consolas y videojuegos y cosas, entonces os haré caso, entonces veréis cosas bonitas de verdad, todo chulo, os enseñaré la colección de libros que andan por aquí, de mi mujer, y la que está en la habitación también, centro comando, pero, pues eso, y qué deciros, también hay un montón de videojuegos por aquí, comando, Prince of Persia, el otro no es Prince of Persia clásico, sino el otro que sacaron aquí, este fue un regalico, de un ex amigo, el comando, el otro no es de mi alliance, luego está aquí también, madre de Dios, esto de tener el micrófono sujeto, ay, que no va a toques hoy, por Dios, es Pinter Cell, Doble Agents, Prince of Persia, pero el rarote es el que sacaron a los Belmont, y Faces of War, Call of War, con una serie de juegos de esos típicos de Code Bain, que valen 4 perras, mal contás, y más si los compras de segunda mano, de mercadillo, como siempre, que, por eso, te ahorras mucha pasta, y tienes juegos bonitos, casi gratis, vamos, gratis, pero no, casi gratis, bueno, si te los regalas, eh, gratis, si no, hasta dinero, si vas a dinero, ya se, te duele el mozillo, todo para luego no jugarlos, pero bueno, que se, ahí están, os enseñaría más cosas, pero es que no se me ocurre nada, y como no me dais ideas, pues lo único que se me ocurre hacer es la sección regalos, que es donde os puedo enseñar las tonterías, o la sección colección, que es más o menos, lo de la Wand of War, lo que os enseñé la última vez, de Blade Runner, pero como nadie dice nada, nadie le da me gusta, ni nada, pues, pues me tenéis en vilo, que cojones algo, eh, que queréis que salga, grabándome, tirándome por un puente, rebotando contra suelo 20 veces, y tarán, sigo vivo, o no, o no esto que no, hombre, que me queréis, que me grabe en el campo, siendo en faena, ay pájaros, que os gustaría darme sudada, pues no voy a sudar, esto por donde, sudaré, pero yo soy, no me veré, para, hay que dar eso, tampoco me voy a grabar, pues entonces saldría mi sogro, entonces me robaría por un tonto, y es lo que tiene, y bueno, eso mismo, hay una antena por ahí, un CJ7, si no sabéis lo que es un CJ7, pues me lo preguntáis, si tenéis interés en saberlo, lo pondré en pantalla, o sea, en vuestras pantallas, a través de mis vídeos, lo conoceréis, conoceréis la película, si es que no la conocéis ya, porque os la comentaré, si queréis que haga comentarios sobre películas, pedidmelo, pues tengo muchas, seguramente tendré la que me pidáis, y si no, pues intentaré hacerme con ella, o si no me la mandáis, o me decís de mandármela, y entonces la veré y os la comentaré, lo que sea, cuarto vídeo, ya tengo que estar diciendo que, que vengáis, pongáis las pilas, que yo me he puesto las pilas por vosotros, perracas, tanto que decíais que no iba a hacer los vídeos, pues mira, cuatro o cinco vídeos que llevo ya, y na, na, ahí estáis, eh, tocándose la huevada, sin dar un palo al agua en la casa, diciendo, mira el tío capullo, y sale por internet, diciendo gilipollas, no ya hago más que vosotros, que estáis ahí, tocando los huevos, viendo estas tonterías, vamos hombre, ay, y que más, que más, Morticia sigue por ahí viva todavía, el hamster que os enseñé, en el primer vídeo, es curioso porque tengo de frente, a Emily Lee, de Van Essence, un póster de ella, un póster de Fable 2, y un póster con varios juegos de Master System, y por detrás, pues como podéis ver, un póster de Mirror's Edge, el Ring Star, y el párron de Zelda, que no los cambié, porque no me dio la gana, porque no sé si os gusta, que cambie el decorado, y que vaya poniendo tonterías, y tontas, y tontunas, ¿eh? Así que eso, al final conseguí arreglar, el portátil, sí, sí, ese famoso portátil, que se cargó mi mujer, arreglé con Ubuntu, y con un disco duro, externo, vamos, más que un disco duro externo, un pendrive, de 4 gigas, ya está, lo conseguí hacer router, y bueno, sigo grabándome, en el sobremesa, de dos núcleos, está viejote, pero bueno, es lo que tiene, cuatro núcleos, es de mi mujer, yo no empiezo a tocarlo, pues si se rompe, pues me cortan la cabeza, y va a ser que no, ¿os gustaría? ¡ay! ¡ay! ¡cájaro! ¿Cómo os gustaría que me cortara la cabeza? No sé que no, no sé que no, y eso, ¡hala! Me quedan los hombros, los que estéis estudiando, y los que no, ¡hala! Seguís dando palos, al agua, ¡eh! ¡que no hacéis nada! ¡no hacéis nada! Y un comentario de rechicado en la puta, mira que os da trabajo escribir, en el puto teclado, teclilla, hace que os hiervan, ¡ay! Sarna parece que os de, lo que tiene, pues eso, ahora ya sabéis, os encabronáis conmigo, y no me dejáis nada, o si no, os dais por adudido de una puta vez, me decís, y hacemos unos vídeos, pues, puta madre, y nos echamos una risa a todos, y yo me divierto más haciéndolo, en vez de tener que echaros la bronca, ¡eh! ¡cájaros! Vale pues, ahí quedan ustedes con vuestras mensajes, ya sabéis, dejad comentarios, dadle a me gusta, ¿eh? suscribiros, que está muy chachito, muy bonico, muy bonito hacer yo los vídeos, ¡para nada! ¡eh! ¡para nada! ¡ah! ¿qué más de nada? ¡ah! Seguro que veis dos minutos y decís, ¡ah! el tío es gilipollas, y lo cerráis, y si llega, y dos segundos, ¡erraca! ¡ah! o sea, pues, ya sabéis lo que tenéis que hacer, vale pues, encantado una vez más de haber salido en los internets, para el próximo vídeo espero que me hayáis dejado muchos comentarios, para poder más o menos orientarme, saber qué demonios queréis, qué coño hacer, pues yo tampoco quiero ser repetitivo, como una morcilla, y eso, muchas felicidades para todos, hasta la próxima, ¡ah! 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 ¡ah!